que dijo si es verdad eso tiene pila de razón pila de razón metete exactamente porque tu no tienes un wheel drive me dijiste yo tenía que retener el camión mío bueno lamentablemente ya no lo reteniste al pacífico por aquí loco desgraciado ya me empujó el desgraciado este para que te quepa anda ay 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 yo te dije yo te dije este es el mejor juego que hay digan lo que digan hermano a mi nadie me va a decir nada pero este es el mejor juego que hay en la vida loco lo que pasa es que yo te dije que yo jugaba con un desgraciado ese año como que fue mucho para la izquierda yo jugaba con un chamaco ese chamaco me dejó pues empezó a trabajar yo te dije que me dejó jugando esta vaina lo que nos quedamos a medio camino loco técnicamente nos quedamos a medio camino déjame borrar este este vaina ahora sí te jodió punto lo que te digo es otra vaina es otra vaina es que lo punto cuando tú lo pones el GPS debería de que yo lo pueda ver también y no hay otra cosa que deberían ponerse bien porque a veces tú lo pones en un lado y te salen otro lo que te ha pasado está cogiendo daño y daño con qué loco choque mierda loco déjame decir otro camino porque tú vas a tener problemas aquí yo no pero tú vas a tener problemas vamos a dar ¿a dónde? ¿por dónde? ¿qué hice? ¿no es por ahí atrás? ¿no es por ahí atrás? ¿por dónde? por ahí por la izquierda dale por ahí es que uno se metía sí pero hay otro caminito a la derecha mira pero ven acá aquí hay un camino no pero eso no lleva eso no lleva allá ¿cún? no ¿para dónde? ¿cún? desgracias deja de choque el camión que va a llevar eso no lleva para allá ven para donde yo voy ven para donde yo voy que estoy buscando por lo por lo en cambio bajo loco no porque después lleve en cambio hediondo lo único malo que no me gusta el cambio bajo que tú no puedes tú no puedes dar reversa loco a veces uno uno necesita dar reversa ah pero mira aquí hay uno ven ven ¿por qué? un camino más bacano míralo por aquí este caminito está mejor está mejor que yo iba a coger porque te dije que te puede voltear la carga por donde yo iba a un milla por hora a cien mil millas por hora a mí me pude ir por atrás yo creo por la de las rocas por la de las rocas si tú cabes te metes en ese lago tú loco ahí no sale hoy dale el pasito por aquí aquí hay una roca loco que toqueado no relajes tan temprano chacho a ver si podías recatarte ajalate yo lo saco tranquilo quédate para allá yo no estoy un matatán loco yo creo que me estoy metiendo por aquí atrás porque por donde tú vas yo no voy a pasar por ahí me alegro que estás inteligente últimamente por donde que vamos derecho 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 ven por aquí aquí no te vas a ir por ahí bueno tú te puedes ir por ahí yo puedo pero tú tú con la carga con la carga con la carga con la carga yo no quiero que tú la bote por eso es que vaina ahora si es verdad que fue que por dando reversa me toqueé ya ahora la pregunta mía es por qué había que dar reversa buena pregunta loco la pregunta mía loco era por qué que estaba la reversa porque no era como que si yo te iba a chocar ni tú me ibas a chocar a mí diablo ok dame ahora cuando ven a ver me toqueo yo también cuando ven a ver espérate yo sé lo que voy a hacer enganchate de la de atrás y dale pa atrás no no me voy a enganchar déjame ver que piedra no te enganche la piedra enganchate de la mata de atrás y dale pa atrás yo te estoy viendo esa es la única solución que tú tienes enganchate de la mata de atrás dale pa atrás dale pa atrás punto vamos pa atrás vamos pa atrás yo no te veo moviéndote a ti ¿qué? yo no te veo moviéndote yo agarré la vaina yo te veo enganchado pero no te veo dale reversa tú estás en low guía yo no te lo guía estás en automático pues dale reversa dale ahora ahora va a funcionar ahora dale pa donde yo estoy diablos lo que tú quieres que hacer es el trabajo loco no dame voy pa allá ahora voy a cobrar el sueldo tuyo loco que se sigue toqueando también dale jala 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 No, yo no te estoy jalando y ni siquiera estoy enganchado. Agárrate tú del mío. Tú me engancha el tuyo en el mío. Ok. Y yo me engancho de la mata. Yo sigo subido en el palo. ¿Está enganchado? ¿O no te de? ¿Está enganchando de la mata? Sí, porque no me dejes enganchar el tuyo. Con esta mata, jálame para adelante. No, no, jálate de la otra. ¿De cuál? De la del lado, de la que está al lado. A la izquierda, porque entonces... A la izquierda. Mira a ver si te de enganchaste ahora. ¿Eh? Mira a ver si te de enganchaste ahora del mío. Vájame ver. Para acá. No. No, espérate, espérate. Sí, ahora sí. Acelera conmigo cuando yo te diga. Está bien. Déjame conectar la atracción total. Acelera. Acelera. Yo te he toqueado con una mata que hay aquí. Entre una mata y el lodo. Pues yo no te veo con la mata. Acelera. Oye, sí, yo te veo. La mata. La mata como que gente me atrabancó. ¿Tú no tienes algo para que la cortes? Sí. Dale para atrás. ¿Eh? Dale para atrás. Bueno, tipo. No hay una manera que yo te pase esta carga, ¿verdad? No. Dale para atrás. Engánchate de atrás. Me he enganchado. Yo creo que vos no te hay que buscar jodio camión mío. No hay. Espújame para atrás. La misma vez. Espújame. 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 Está empujando. bien pero ahora sí salí ahora también por aquí de este lado me cambia la cámara que no puedo ver bien por la primera persona si ya vete enganche la otra hora también desgraciado que esta mata está al frente de mí porque el lodo me jale pasa mata pues enganche el cable está antes de esta de la que está a la izquierda es la de la derecha que fue lo que te dije ahorita y hoy ya tiene que enseñar de todo pero acelera porque tú no está acelerando acelera porque tú y tira el cable estante también porque tú no dirán de cable estante y yo lo tengo también ahora mismo lo sorte no no hay forma no hay forma que tú te acelerando y tirando del cable al mismo tiempo como que no papá dale pon el cable que acelera es que me está quedando toqueado con algo si me jala me va a tirar para esa mata tú no puedes chocar esa mata para abajo a la acelera estoy acelerando ay papi acelera que me gusta la corra dale dale pa izquierda para la izquierda que tengo que coger pero si porque para la derecha al parecer no se puede dale ahí voy sigue 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 acelera para atrás para adelante cabrujo no acelera para atrás jala dale dale no yo estoy acelerando pero tú crees que te puedo jalar con ese lodo ahí con ese lodo de sal tú crees que es fácil jala una gente con ese lodo de sal ahí eso para que te burles para que te vuelva a burlar de mi camión otra vez ya lo es donde que vamos derecho oye como sube arriba de ti yo te estoy usando a ti todavía bueno loco esta subida está peligrosa quédate porque ya está enganchado ahí todavía ya que no sabía que iba a estar atrás a nadie que me han visto para que tú veas madrecita para donde es ahora ya me ve ¿sabe como que este juego se juega? con cuatro tigres uno que tenga un carrito que pase por todos lados así va chequeando el camino se unió uno ahí ya yo hice esta misión con el tipo lo que pasa fue que no volteamos los dos y yo me acuerdo de esta misión ya una hora ahí ¿por qué tú estás frenando? me estás dando un trago que gracia con un trago de agua chocón un trago de romo para que choque con gusto no de Blue Moon te enganda de estar Blue Moon la top number one la Blue Moon que son como Juan Graviel no no que dan duro que dan duro Juanga oye oye diablo tú no viste tú no viste yo lo acabo de ver porque yo estoy mirando para atrás ¿qué estás mirando para atrás? da pendiente el camino loco hay un hay un vaina loco en Oregon loco que me gusta pila loco otro yo te voy a esperar aquí porque lo que tú tienes que buscar es a mano derecha y después vamos por mano izquierda ve recoge ahí va ¿quién dijo que vamos por mano izquierda? para mano izquierda sí es mano izquierda que está en Corea no tenemos que dejar eso señor hágame caso y sígame papá recoge la vaina que está ahí ya y después de ahí tenemos que bajar yo estoy viendo deliver to Corby y Corby está aquí tenemos que coger este mismo camino para abajo derecha lo que hay no hay lo que hay agua yo paso loco yo paso por aquí loco yo me voy a pegar de ti ahora hay un bueno ¿y dónde está la mano derecha? aquí no hay nada para recoger ¿cómo que no? no tú lo activate tú lo activate oh shit que estoy donde no es es para atrás para el warehouse tú crees que yo voy a destruir mi camión ven vueltas vueltas jodiendo contigo si tú quieres si tú quieres espérame ahí adelante por el de nivel para que no vaya por lo que yo no quiero que tú te vayas porque yo no creo que tú te vayas que hay que hay que quedar enchumbado por allí tú sin goma de sin tracción total es que tengo que irme derecho yo no sé si pases por derecho por ahí pero yo puedo ir tú me rescatas cualquiera vaina ¿verdad? sí, claro ¿cuál? ¿qué es lo que tengo que cargar? ¿cemento? eh, no el cemento lo usa de cemento creo que sí guambito yo no paso por aquí oh shit ¿qué fue? ¿tás compliquen hizo eso? el tipo ese se van sin usuarios me sigan mandando cuaito yo no paso por esta agua guambito tú andas conmigo loco me meto me meto como quieras no te metas déjame yo ir adelante porque dime yo no puedo meter rápido porque tú me rescatas en camino no, porque yo te puedo jalar dime tú dime es mejor jalarte diablo que dolor de cabeza el dolor que un día de mí se fue ven, no hay un pinito por ahí yo tengo aquí pila loco eso es lo que hay más de más que loco yo tengo un wine dispenser ahí la nevera de esa de la caja si dale ven tu caja dale dale que estoy amarrado ya y por qué tú vas por ahí loco estate tranquilo que te estoy hablando lo que tú no puedes lo que no puedes es que no puedes acelerar hasta que yo no acelere tú la vida me lo acelere te estoy hablando loco hazme caso es que a ti no te gusta hacerme caso loco porque tú no has hecho este puente loco vamos a hacerlo este puente vamos a hacerlo después de aquí espérate que estoy toqueado suéltame te suelto si suéltame en banda me estás llevando el río no estoy toqueado el río me estás llevando para donde no era me pego pégate de mí ahora mira a ver mira a ver si tiene alcance espérate te pégate de cemento me agarro va y me tumbó la carga dale jale el cable estante vamos a jalar que me ahogo me va a dañar el motor me viene el tigre el tigre viene como que hace como un es porque que te tengo que tengo que meterme para el cemento primero antes antes de yo tratar de dime que tú quieres que me meta directo de una en cuarga el gafo es que oye si esta gente pusiera si esta gente ponen un maldito vaina mejor para los palmas para lo que uno no tiene que frenar porque uno tiene que ponerse a ver mapa cada vez que uno va a poner un lugar cuidado un mapa pequeño un mapita pequeño mami mami she's not a bad dog anymore alright mami she's not a bad dog anymore she don't mind because she was sleeping a good night so ay 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 esta lista para esta vaina ay ay cuidao no te no 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 loco te doy en la mamacita te voy a coger camino largo mejor voy a coger camino en la piedra que camino largo oye si tu te vuelca si tu te vuelca loco tu tienes que ir a buscar esa vaina otra vez que oíste oye dame si dale dale Oye, aquí me volteé yo, loco ¿Aquí? Sí ¿Por qué está tan malo este camino? Porque es un quarry Nos da un quarry ¿Tú crees que el quarry es nada más de nombre? Yo sé lo que es un quarry Nosotros es Maro Wolfe, está esto Igual también es quarry Y en Poggy también Un flatbed trailer Por eso que a mí me gusta ponerlo de cuatro, loco Porque hay gente que se mete, loco Hace vaina No, y que a ellos les conviene también Que hacen que nosotros... Sí, pero lo que pasa es que a nosotros Lo que pasa es que a ellos no les conviene con nosotros para nada Porque nosotros estamos más atrasados que el diablo A nosotros no conviene... Cuando ven a ver si están más atrasados que nosotros Cuidado aquí, loco Estén cuidado aquí, loco Tiene que... Tiene que... Cambiar la cámara No cambia la cámara Si no tienes que meterte a... Abrirte bien Si quieres, sube para arriba, loco Sube para arriba y da la vuelta allá Porque tú... Tú tienes... Tú estás más ancho que yo ¿Tú entiendes? Lo mío como un... Como el cemento es plano No, yo llego ahí, yo llego ¿Seguro? ¿Por qué tú se volteaste? Sí Pero no fue con un camión como este Fue con uno grandísimo, loco Por eso, el mío es más pequeño que el tuyo Yo estaba con un trailer, él era ¿Tú estás seguro? ¿Qué tú pasa? Ay, yo doble Yo estoy atrás del tiempo Para no que usted mueva Loco, eso es un tiguerón Yo lo que no quiero... ¿Qué me dicen? Guasa, guasa Que te digan guasa, guasa O guasa, caca Lo que sea Que no te voltees Ay, el tipo almó el tren El puente almó el tipo Es que nosotros pasamos la mala Ajá ¿Y cómo lo almó eso tan rápido? Estarán hackeando, pero lo almó ¿Tú crees que estás hackeando? Porque acabo de entrar, loco Bueno Engánchate, enganchame, enganchate Yo estoy enganchado hace tiempo Sí, es arriba Sí, pero tú no pasas por allí Ni tú ni yo Tú y yo Tú y yo Aquí si tú te quedas Porque aquí no hay Aquí no te puedes quedar Porque aquí no hay Donde agarrarse Manejame este camión Él viene ahí Él viene ayudando, yo creo Eh, llegamos Con ese fue que yo me volteé Con ese que tuve ahí ¿Con ese grande? Sí Descargar Descargar Ya, ahora sí Entra, entra para que descargue Ahí Y busca una patilla No hay tiempo No hay tiempo